Chicho Serna por hacer falsas promesas a jóvenes futbolistas. La investigación fue transmitida hace tres meses. En ella, varios jóvenes denunciaron que pagaron grandes sumas para ir a Argentina y México a entrenarse allí, en clubes locales. Pero los directivos de los clubes le dijeron a Diego Bauque que no tenían vínculos comerciales ni con Chicho ni con otros promotores denunciados por Séptimo Día. Diego Bauque hizo la investigación en aquel entonces. Diego, ¿qué pasó después de la emisión del especial Sueños Desinflados? Decenas de llamadas y de correos electrónicos recibimos de todas partes del país, de personas que manifestaban y también fueron engañadas por los empresarios que les mostramos en nuestro especial Sueños Desinflados. En Colombia tuvo gran impacto la historia de los dos jóvenes que manifestaron que Mauricio El Chicho Serna había jugado con sus ilusiones futbolísticas. ¿Qué pasó con esos muchachos? ¿Qué pasó con Mauricio Serna? ¿Y qué pasó con un supuesto argentino que les prometía a los niños y jovencitos llevarlos a jugar al sur del continente? Las redacciones por la nota del Chicho Serna, Sueños Desinflados, no tardaron. Antes del reportaje, en varias calles de Medellín aparecía esta pancarta. También hablaba de sueños. En ella, Chicho Serna decía, yo firmo por mis sueños, yo firmo por Gabriel Jaime Rico. Gabriel Jaime Rico es candidato a la alcaldía de Medellín. Pero después del programa, las vallas fueron desmontadas por alguien. Varias veces quisimos preguntarle al candidato Gabriel Rico por la ausencia de las vallas y si él había dado la orden de desmontarlas. Pero manifestó que sobre ese tema no quería dialogar con Séptimo Día. En cambio, Chicho Serna sí habló. En rueda de prensa con medios locales, manifestó que desistía de sus aspiraciones políticas. Me hago a un costado. No soy político, no me interesa la política. Solamente quise acompañar a un amigo y hoy doy un paso a un costado. Insinuó que detrás de las denuncias de estos jóvenes había un tufo político. Lo que pasa es que en este, al haber salido en vallas, repito, abrió una herida y seguramente me estaba llevando para mi lado, para el lado de mi amigo, muchas personas y eso costó. Entonces, ese juego sucio de la política no va con Chicho Serna. Juan Sebastián Maete denunció a Chicho Serna ante nuestras cámaras. Nunca hemos tenido intereses políticos en esto. No conocemos políticos cercanos ni familiares políticos que estén interesados en dañarle algún tipo de proyecto a él. Nosotros hicimos una denuncia y era respecto al tema deportivo. En Medellín, a Serna le preguntaron por el dinero que le dieron estos jóvenes. La verdad que lo que yo recibí lo reinvertí. O sea, en estadía, en alimentación y en todos esos temas. Eso es lo que tengo para decir. Y eso es completamente falso porque él ni siquiera supo dónde me quedé yo dos meses y pasé hambre. Entonces, no sé el que dice que invirtí en alimentación y hospedaje cuando él ni siquiera sabe dónde nos quedamos y ni siquiera sabe nosotros qué llegamos a comer estando allá en Argentina. En la entrevista con Chicho Serna, él manifestó que pronto se reuniría con ellos para aclarar las cosas. Llegó el momento de me sentar y con ellos. Yo no tengo problema. No tengo problema en viajar y sentarme con ellos, Diego. ¿Y rezar si ir económicamente es error? Pues Diego, si yo que no me llevo nada de ahí, dejo un interrogante. Daniel Gualdria también se declaró víctima de Serna. ¿Chicho Serna la llamó? No, él nunca se comunicó con nosotros después del programa. Él, pues como efectivamente dijo en el programa que se iba a comunicar como para tratar de arreglar las cosas. Pero nunca se comunicó con nosotros. Creímos hasta el último momento en él, pero, o sea, definitivamente él nunca respondió. Nunca se comunicó con nosotros. Nos hubiera gustado, sí, porque siempre esperamos una explicación. Pero pues no, el tema se quedó ahí. ¿Y esto qué refleja? No, pues la falta de compromiso de él. Sí, como que dice unas cosas ante la cámara y después resulta con otras. Finalmente esto no se hizo tanto por el tema del dinero, sino como por lo que hicimos hacer público para que la gente no cayera en el mismo problema en el que caímos nosotros. Y alertar a las demás personas pues de que había gente que estafaba a deportistas, no importaba si fuera desconocido o ya una figura pública como lo era Chicho Serna. Séptimo día preguntó en la fiscalía sobre el proceso de Chicho Serna luego de la denuncia de la familia Maet. Sin embargo, el ente investigador sostuvo que el caso se archivó. La verdad es muy triste saber que nuestro caso es uno más que queda en la impunidad porque hasta el momento pues así queda, ¿no? Ya la fiscalía cerró el caso y lo único que esperamos es que con la denuncia esto no le siga pasando a más gente. Sobre este otro señor. Buenas tardes. Leandro. Mucho gusto. Diego Gauque, de séptimo día. El supuesto empresario de fútbol. Este año pienso traer la fundación Leo Messi. Pasa que el papá de Leo, Jorge Messi, es amigo mío. El supuesto argentino. ¿De dónde es usted, profesor? Yo soy colombo argentino. ¿Y el colombo argentino de dónde salió? Soy parte de la familia de Argentina. El supuesto Leandro Osuna. Entonces se llama usted Edgar Leandro o Edgar Humberto porque es que ni quiera le llama como dice llamarse. También hubo reacciones. Nos llegaron más denuncias en su contra. La principal fue la de este joven. Pero ninguna oportunidad o nada que me haya conseguido él. El jugador que yo tengo puesto en lo más alto. Sí. Él en este momento está en Bogotá y está en el SV Belmeldorf de Alemania. Según Osuna, Deiber Montes es su futbolista estrella y lo ubicó en el fútbol alemán. Dígame cómo se llama. Se le vuelve y le repito. O sea, el más grande de los que tiene usted y no recuerda el nombre. Son ustedes directamente. En ningún momento me lleva Alemania, en ningún momento me lleva Argentina. Que a mí no me consiguió nada y que para nada lo recomiendo porque pues está a la vista de todos. Que no es una persona en la cual confiar, no tiene contactos. De acuerdo con Deiber, él juega en un equipo de la tercera división alemana. Pero la gestión no la hizo Osuna. Sostuvo que Osuna le prometió pagarle 80 millones de pesos por el 40% del pase. Pero según él, nunca lo hizo. Yo le reclamé el contrato porque pues obviamente después de ver eso yo no quería trabajar más con él. Él me amenazó si venía a hablar con ustedes. Pues me decía que no me iba a dar el contrato. Me decía que no me iba a dar la libertad como tal para negociar con otra persona. Hoy Deiber entrena en Alemania. Y le contaron que Osuna sigue ilusionando a jovencitos futbolistas en un país vecino a Colombia. Bueno, el último que supe es que estaba en Panamá. Estaba negociando con jugadores, no sé, en un club de segunda división o algo así. Y lo puede seguir haciendo porque ninguna víctima lo denunció ante las autoridades. Aunque Deiber Montes sostiene que sí lo hará. Y en este momento mi abogado está con eso. Va a interponer una demanda ante la fiscalía por estafa. Porque pues nada de lo que está en el contrato se cumplió. Si un empresario quiere llevar a un joven al exterior, debe figurar en las páginas oficiales de los equipos de fútbol con quienes asegura estar afiliado. Por otra parte, la FIFA prohíbe la contratación internacional de futbolistas menores de 18 años.